En tu mirada En tu mirada En tu mirada En tu mirada Que esconde un misterio el silencio De tu mirada Brilla todo el universo En tu mirada Una ventana Hacia la eternidad En tu mirada Nadie ha visto jamás Tanta profundidad Tu revelas al Padre Celestial Tu conoces muy bien A cada alma, a cada ser Hoy está dentro de mí Tu mirada Perdona Tu mirada Redime Tu mirada es la puerta De mi salvación Tu mirada Renueva Tu mirada me guía Tu mirada es misericordia Señor En tu mirada 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 Toda una vida Tanta profundidad Tanta profundidad Tu revelas al Padre Celestial Tú conoces muy bien Tú conoces muy bien A cada alma, a cada ser Hoy está dentro de mí Tu mirada Tu mirada Tu mirada perdona Tu mirada Tu mirada Redime Tu mirada es la puerta De mi salvación Tu mirada Renueva Tu mirada Me guía Tu mirada Es misericordia Señor Tu mirada Perdona Tu mirada Redime tu mirada es la puerta de mi salvación, tu mirada renueva, tu mirada me guía, tu mirada es misericordia, Señor. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, 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 que encuentro paz y amor. Tu mirada perdona, tu mirada redire, tu mirada esta puerta es mi salvación, tu mirada renueva, tu mirada te guía, tu mirada es mi ser, voy a ser tú. Tu mirada, tu mirada, tu mirada.